Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera, what about Mary, cabeza al frente en los primeros 100 metros, ataca adentro Verónica Cotto, se están emparejando y en los primeros 250 metros, olimpiada en un paso lentísimo, domina por cabeza, what about Mary, y el segundo a cabeza, en el tercero está Jalda arriba, así de lento está el paso, 24, no 21, los primeros 400 metros, se acercan al poste de los 600 y what about Mary, dominando por medio cuerpo, olimpiada para el segundo, medio Jalda arriba, el tercero a cabeza en el cuarto, adelanta Verónica Cotto, en los 400 metros finales, what about Mary, tres cuartos de cuerpo al frente, Verónica Cotto ataca afuera y pasa al segundo a uno, olimpiada al tercero, faltando 200 metros para el final, Verónica Cotto cabeza al frente, what about Mary, vuelve a la carga, aquí en los 100 metros finales, están parejas, afuera Verónica Cotto, media cabeza al frente, ataca what about Mary, ataca what about Mary, Verónica Cotto, ganó por cabeza, el segundo de what about Mary, Jalda arriba, el tercero, cuarto limpiada y el último de Diva del Sol.